Porque cada uno de ustedes, si está en este salón y está invitado a este evento, es porque son importantes para nosotros. Agradecer a la familia, a los amigos, a todos. Muchas gracias por estar en este momento tan importante de vida junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, espero que disfruten la cena. Adelante. Disfruten y en un ratito más voy a pasar por cada una de las mesas entregando el micrófono. Salud. 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 Salud con los novios. Salud con los novios. Salud. Vamos a hacer un saludo, un breve minuto más cuando todos tengan su copa servida. ¿Les parece? Vamos con la música, señor Villain. Salud. Gracias por ver el video.